en este caso Laura Luzini y esta vez nos visita también Guillermo Palarich y como ya ven en pantalla nos volvemos a encontrar con este objetivo que tiene que ver con esta niña, la Ari, que ya nos van a volver a recordar de qué se trata o tal vez ya están en conocimiento, pero este próximo fin de semana está la posibilidad de disfrutar de una super mega gran fiesta retro que va a ser nada más ni nada menos que en base uno con un montón de servicios especiales también y fundamentalmente la posibilidad de disfrutar pero aún más porque vas a estar colaborando y solidarizándote con este gran objetivo que tiene que ver con la salud de Lara así que buenas tardes a ambos, gracias por estar aquí y gracias por el laburo también y la entrega que están haciendo No, por favor No, gracias a ustedes, la verdad la idea es justamente tratar de difundir más y tratar de llegar a todas las personas que más se puedan sumar y como vos dijiste, tratar de que vengan a disfrutar con la intención de colaborar pero bueno, por eso también nos hemos sumado a esto de poder trabajar en conjunto con Lauri y tratar de armar una fiesta más acorde por eso también la volvimos a reacomodar para que sea mejor y que estén las condiciones dadas como para que todo el mundo vaya a disfrutar y realmente la pase bien ¿De qué se va a tratar esta fiesta? ¿Cómo va a estar dispuesta? porque sabemos que más o menos el alma de la fiesta tiene una forma pero sabemos que están trabajando mucho y que eligieron un buen lugar y que también hay otros servicios Sí, la idea es que, bueno, aparte del servicio de coctelería que habitualmente es lo que nos dedicamos nosotros ¿Desde? Desde la parte de lo que es servicios de barra, de tragos haya también en cervezas artesanales que se sumen a esa idea y también que haya algunas cosas que vamos a tener de sorpresa que habrá algunos sorteos, premios y demás que tenemos para todos los que puedan ir por eso también es la idea de que darle un poquito más de tiempo a la fiesta y que en esta oportunidad realmente venga todo aparte aprovechando que es fin de semana largo que es el Día del Padre que es el Día del Padre se arranca a festejar desde antes Exactamente, así que o pueden regalar la entrada pueden hasta si quieren comprarla y donar la entrada hay mucha gente que ha comprado entradas y donó porque no puede ir por el fin de semana así que hay de varias maneras poder estar la idea de que puedan colaborar Bien Bueno y Laura también desde el inicio haciendo parte de la organización y con esta idea que nos contabas que desde hace mucho estado y finalmente llegó a su concreción Sí, bueno, faltan solamente dos días así que la verdad que estamos bastante ansiosos, nerviosos Una cuenta regresiva, digamos, después de tanto tiempo Aparte la batalló sola al principio así que la idea era tratar de poner un poquito más el hombro entre todos ¿Quiénes más se han sumado a esto? Y hay varios proveedores, tanto de la empresa nuestra como algunas otras empresas Que vale mencionarla, por favor Sí, bueno, está Sergio Durbetta con el tema de las bebidas Ningo Galloso con el tema del hielo Bueno, la gente, la verdulería de los chicos que se han sumado, son proveedores y dos marcas de cerveza artesanal que también apostaron a la propuesta Y Nico del Botánico también Nico del Botánico Y Tran Cook, te falta decir, Guillermo, por favor Y bueno, nuestra empresa que se ha sumado también a tratar de brindar un buen servicio Ya sea que haya tragos con alcohol o sin alcohol Sí Que también es la propuesta que a veces siempre falta en estos lugares Que haya más alternativas para la gente que por ahí no puede tomar O que no quiere O que no quiere, que tenga alternativas y salga del agua o de alguna gaseosa Bueno, va a haber cócteles sin alcohol también Y también va a estar quizás la parte gastronómica o directamente para ir a bailar e hidratarse En esta oportunidad la parte gastronómica no la vamos a hacer No nos acompañó un poco el clima porque la idea era armar un food truck en el patio Pero bueno, con el tema de la inclemencia del tiempo y todo No queríamos correr riesgo Sí, sí Y desistimos y por eso lo enfocamos más que nada Todo esto que sea adentro Y en este caso iniciaste vos con la preparación de todo esto Y lograste que se fuera sumando muchísima más gente Sí, sí En este caso volverte a preguntar ¿Quién es Lari? ¿Y cómo se da la conexión también para poder sumarse? Porque sabemos y quizás conoces o tal vez no Pero que hay un montón de instituciones de grupos deportivos desde el ámbito que sea que se han sumado a Lara pero vale siempre repasarlo Bueno, Lari es la hija de Seba y Tabata Sebastián Mercado Sí Seba es de acá de Venado Supongo que hay mucha gente que lo conoce porque bueno, siempre vivió acá Yo lo conozco desde que éramos adolescentes Y bueno, nuestra relación fue esa hasta hace un año y medio atrás que me contacto yo con él porque me entero lo de Lari Y bueno, nada, me puse a disposición de él Obviamente como cualquier otra persona que sabe de un amigo que su niña está mal Entonces bueno, nada, ayudarlo en lo que uno pueda Bien Supongo que él haría lo mismo por mí Algo a la presión Esperemos que no toque, obviamente Pero en este caso Sí, no, ojalá que nunca pase Pero bueno A la familia de Lari ¿Saben cómo está actualmente? Sabemos que también a través de redes sociales eso se va actualizando permanentemente pero ¿está cierto contacto? ¿Cómo va la cuestión? No, ella está bien A ver, obviamente dentro del panorama Está un poquito bajoneada Pero está entera en la parte física Ella ya empezó, bueno, ya hizo toda la parte primera que fue el tratamiento de quimio Ahora está con su segundo ciclo de inmuno Que son cinco en total Y va muy bien Lo único, bueno Obviamente dentro Es una nena de siete años Obvio que tiene altibajos Que extraña Que no quiere estar en esa situación Es lógico Pero está bien Sí, vale aclarar que es la segunda Sí La segunda vez que pasa por el tratamiento Ella pensó que no le iba a volver a tocar Y bueno, lamentablemente Lo tiene que volver a hacer Exactamente Esperemos Roguemos que sea la última Que llegue el quinto ciclo Y digan que está todo perfecto Y ya se vuelve a su casa Y ya está Pero bueno Para eso también necesitamos Que todo el mundo venga a la retro Poder juntar el dinero Y que ella se sane por completo Y pueda volver Sobre las entradas Para poder adquirirlas ¿Qué valor están teniendo? ¿Cuáles son los puntos de venta? ¿O la forma para poder contactarse y comprarlo? No, directamente se pueden contactar Al teléfono de Laura Las entradas van a salir 1.500 pesos Tanto ahora como en la entrada Y 2.500 Si quieren comprar de a dos O quieren ir en pareja La idea es estimular Para que vaya todo el mundo Claro Porque el precio original Siempre dijimos que era 2.500 Pero bueno La idea es Bajar un poquito el precio Cosa de que Sea beneficio también Para la gente que quiera ir ¿No? Nos sirve a nosotros Y a la gente también Bien Esa es la idea Bueno y obviamente pedirles A ustedes Vamos a tener el flyer Allí en pantalla Que nos repasen la invitación Los datos que hay que tener en cuenta Ya fueron hablando De la fiesta en sí Pero remarcar ¿Dónde va a ser? ¿El día? ¿Qué horario? Este sábado 17 En base 1 A partir de las 23 horas Hasta las 5 de la mañana Bueno y nada Pueden venir de la zona De la región Deben Deben venir De hecho Viene mucha gente de afuera Logramos llegar a más lugares Así que hay más gente de afuera Que va a venir Así que bueno Nada Estamos contentos Con que se siga sumando Más gente Y que aprovechen Este fin de semana largo Los que no pueden viajar Que vengan a disfrutar Y a pasarla linda ¿Y qué identidad Le van a estar dando La fiesta retro Desde lo musical? Porque tal vez retro Se puede llegar a orientar Con cuestiones Para los más adultos Pero también ahora Esto se va modernizando Y se va adaptando De un modo u otro Con quien esté allí Musicalizando ¿Han podido charlar algo? ¿Qué idea tienen ustedes? Sí, se habló algo En principio Bueno, la idea Es darle libertad Obviamente A que lo trabaje Y lo maneje como quiere Pero bueno Van a estar haciendo Un poco de todo Teniendo en cuenta El perfil de gente Que entendemos Que va a haber Que obviamente No hubo ninguna restricción En cuanto a la edad Pero sí Tenemos más en cuenta Que quizás haya gente Más de 25 años En adelante Que gente más joven Así que bueno Nada Lo dejamos Y obviamente Esperemos que la gente Disfrute con la música Y las ricas cosas Que hay para tomar Bien Por favor Laura Repasá y déjanos Tu número de contacto 15609022 609022 Me mandan un mensajito Si no pueden acercarse No hay problema Nosotros podemos acercarnos Y si no En el botánico También hay entradas El que está de pasadita Pasa, retira las entradas Y ya nos vemos el sábado Bueno y hablando de entradas También tenemos aquí Algunas para obsequiar Que vamos a estar sorteando A través de las redes sociales Del VERTV Así que estar atento Que desde esta tardecita noche Va a haber varios sorteos Y entre esas La posibilidad De sumarse A esta gran fiesta retro Para seguir colaborando Y llegar entre todos A este objetivo Que tiene que ver con Larry Esta niña de 7 años Que su papá Es benadense Si bien desde hace varios años Como familia Viven en la ciudad de Rosario Así que volver a agradecerles A ambos Por el laburo La entrega Todo lo que están haciendo Y por supuesto Deseamos Que en general Puedan estar acompañando Una entrada muy accesible Muchas veces sucede Que también se dice Aquí en Venado Tuerto No hay muchos espacios Para la gente de la edad A la cual ustedes apuntan Si bien gustosamente Más jóvenes también pueden ir Quizás Porque vos hacías mención 25 son súper jóvenes 40 más Siguen siendo jóvenes Por supuesto Pero van a tener Un espacio más cómodo Para también poder disfrutar Y nada más ni nada menos Que volver a base 1 Sí, exacto La verdad que sí Gracias a ambos No, muchísimas gracias a vos Gracias a ustedes Así que a prestar atención Que vamos a tener Una gran cantidad de entradas Para sortear Y si resultás ganador A prestar atención Al teléfono de Laura 60 90 22 Para de esa manera Poder adquirir alguna otra Y también estar colaborando Así pasaba en este